ahorita si ya esta grabando van a salir los albañiles ajá va a salir tia Jovita como que esta jugando futbol ahí ha 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 si i i i e i Ahí va a salir el muchacho ahí Le sonríe a la cámara Ahí va a salir Ahí sale usted atrás de mí No, es personal Yo no sé por dónde la entrada Pero ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué Con él lo pueden vigiar aún ¿Lo podrán vigiar? Exacto Por favor, mire el confinero. Allá a buscar. ¿Y cuándo va a quiso el niño? Por allá va a quiso el mar. ¿Dónde estamos nosotros, pues? Aquí estamos. Aquí, recto. De eso allá. En la montaña está él. En la montaña y yo, pero somos acá. En la montaña. En la montaña. Y graba todo, ¿eh? Sí. Mi ojo aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué onda, güey, ya? Voy a la iglesia. Sí. 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 Sí.